¡Gia! 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 Oh mami, que la mueve en la cadera Así tu te ves bien buena Si mi lírica te llegaaniu sin pena Que ellos lo que dan es pena Por mucho que ellos se doban Ninguno de ellos llega a mi don Porque le falta la libre carne Para usar pantalón Ninguno lleva la sangre Ni tiene mente, ni corazón Sin falta ellos padecen Al competir con el médico Por mucho que ellos se dopan, ninguno de ellos llega a mi don Porque le falta la libre carne para usar pantalón Ninguno lleva la sangre, ni tiene mente, ni corazón De infarto ellos padecen al competir con el médico Viste, te pusiste triste, viste como tú quieras, mama A los mambicos en el machete a deshuello, voy a romperte con el cuello Y tú a la pata, a los piñazos, a la moldilla Y ya verás como se te nuble el día Y no es que quiere echarle miedo, no, pero llegó tu cu con agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!